En otro orden, el ministro de Medio Ambiente confirmó que los tóxicos ubicados en el municipio de San Luis Talpa serán enviados a Europa para su destrucción y que hay dos empresas interesadas en su traslado. Hay dos empresas interesadas en ofrecer estos servicios. ¿Ya dieron alguna fecha a tope, ministro, para poder remover estos tóxicos? Bueno, recordemos que como esto supone un movimiento transfronterizo, requiere el aval de los países por los cuales va a atravesar estos tóxicos, incluyendo Panamá, porque tendrían que atravesar a través del canal de Panamá. Germán Rosa Chávez dijo también que el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero FOSAFI está por definir el proceso del traslado.